En medio del reclamo por un agarrón previo a Cócaro, no perdonó con su goleador Vareiro para poner el agónico 1-1 final que festejaría al frente del banco de suplentes con este gesto aparentemente dedicado al zorro Cócaro. San Lorenzo no pierde contra este rival acá en casa. El bigote es para un tío de Paraguay. Se lo dedico a él. Y aunque el paraguayo aclaró que era para su tío, Cócaro le respondió mucho más fuerte. Ellos vinieron a colgarse del travesaño, aguantaron 0-0. El empate para ellos mucho premio. Que sigan empatando y nosotros vamos a tratar de seguir ganando. El agarrón claro ese de Racky, viste, que lo agarra el cuello tipo tacle, que no lo vio el juez. Pero bueno, ahí vinieron a festejarlo con la cara. No sabía que tenías el ídolo de otro jugador, así que cuando quiera le mando la camiseta. O capaz que por alguna otra cosita estará pensando en mí. ¿Y vos qué opinás de este cruce? ¿Vancás a Vareiro? ¿Qué te pareció la respuesta de Cócaro? ¿Y fue justo este resultado? No quiero decir nada, pero siempre le ganamos.